hola 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 buen día mundo bienvenido bienvenido a mi canal otro canal no mejor no peor sencillamente otro canal hace un rato ya que tenía esta idea en la cabeza para hacerla pero bueno nada cosas que van pasando uno siempre va poniendo cosas adelante cosas que van apareciendo y va dejando estas cosas para para otro momento hasta que llega una llamada una mixta tuya que no vive en los estados unidos y en otro país y en otro estado y bueno te llamo dice flaco para allá en unos lugares a donde pueda ir a miami un lugar icónico que me lleve que me deje un tour que se yo entonces uno empieza a decirle cosas no mira vete para acá a miami beach o sunrise los lugares más icónicos de miami te vas quedando un poco sin respuesta es que uno vive aquí entonces ya como que se lo sabe todo y te metes en youtube y empiezas a empiezas a buscar unos lugares a donde tú puedes llevar a esa mixta tuya que nunca estaba entonces lo quieres llevar a y bueno ahí te empatas en youtube con una cantidad de vídeos de gente diciendo los 10 mejores lugares los lugares más escondidos y aquello parece una novela mexicana no joda unas playas azules aguas cristalinas transparentes una lancha ahí que viene esa agüita blanca por atrás unas cosas preciosas hasta delfines por atrás brincando y tú te quedas en shock de momento te pasan y se dan una vuelta por ocean drive y allá un poco de mujeres buenísimas lindas que jode un tipo caminando en patineta con un six pack y el músculo no 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 es que eso no exista pero ojo también tenemos aguas turbias en miami también tenemos una cantidad de algas en miami que no hay quien se bañe en las playas también tenemos mujeres feas tenemos gorda tenemos unos gordos del carajo o sea como cualquier otra ciudad hay cosas buenas y modas y precisamente de eso quiero que se trate este mi primer vídeo en youtube de miami como es el miami que te vende como es miami en blanco y negro así decidió llamarlo ojalá les guste si les guste pero bueno ahí iremos poniendo otras cosas y ya veremos qué va pasando en el camino all right y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Ojalá que no les haya arruinado sus vacaciones No era la idea Pero yo creo que cuando te ricen Y terminen por Miami No lo van a agradecer Espero verlos pronto Hasta luego Bye